Hola que tal, soy Víctor Herrera, soy el especialista en perfusiones de distribuidora GONER, el día de hoy estamos muy contentos porque estamos aquí en la ciudad de Puebla para la inauguración del nuevo local de Droom Shop, Droom Shop es una tienda realmente especializada en todo lo que son artículos para bateristas, aquí pueden encontrar todo lo que busquen en relación a nuestro instrumento favorito y bueno pues manejan marcas de lujo, manejan Gretsch, manejan Sonor, manejan Meinel, por supuesto Parche Sebas, vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes vean las instalaciones como quedaron, realmente es una tienda muy bonita y quedó bastante bien Bueno pues vamos a entrar y vamos a ver que tal quedó la tienda, sale Aquí vemos que tiene perfusiones Meinel, tienen batería Sonor, manejan muchas marcas, no nada más de baterías, podemos ver que tiene amplificadores Flagstar también Manejan Gretsch, manejan Premier Tiene un surtido bastante, bastante bueno Aquí podemos ver que tienen sus amplificadores, guitarras Básicamente es una tienda especializada en percusiones, no debemos olvidar eso Y una gran gama de accesorios Básicamente es una tienda especializada en la tienda de 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 la tienda Por supuesto no podía faltar una buena notación de parches Evans, percusiones, cajones, realmente es como estar en una jubilatería por aquí, es muy divertido. Esta tienda es probablemente una de las pocas que manejan una gama muy muy amplia de platillos de alta gama de Marinel y de otras marcas, prácticamente pueden encontrar aquí todo lo que puedan buscar para bateristas, así es que nos vemos ahí. Bueno, estamos aquí con el señor Hugo, hola como están, buenas tardes a todos, y la señorita Ana, hola que tal chicos, bueno pues él es el encargado, él es el propietario de esta tienda que realmente lo felicito por el trabajo que hicieron, ha quedado muy bonita y insisto, cuando buscan algo de gama alta, algo de gama de buena calidad, este es el lugar adecuado, está en la ciudad de Puebla. ¿Qué tanto fue el esfuerzo de hacer este cambio Hugo? Pues bueno, fue un esfuerzo bastante considerable que valió la pena, estuvimos en nuestra actual ubicación casi 13 años, y aquí llevamos construyendo este local aproximadamente 3 meses, y bueno, somos una boutique de música, al mejor precio de las mejores marcas, músicos atendiendo músicos, entonces esperen la mejor atención. Muy bien, Ana, ¿nos quieres invitar a la gente a conocer la tienda? Bueno, pues venga, no se lo pierdan chicos, la verdad, los instrumentos están padrísimos, todos los materiales que le inviten los pueden encontrar aquí a super buenísimos precios, y la verdad es la mejor tienda de Puebla, entonces venganse para acá, y aquí tenemos super buenas promociones. Muy bien, pues bueno, ahí ya saben el dato, cuando quieran algo de buena calidad, especialista en bateristas, este es el lugar. ¡Gracias!